La indignación crece en Turquía, y es que ya suman 282 las víctimas por el accidente en la mina de carbón de Soma. Según las autoridades, todavía quedan atrapados unos 90 mineros, pero las posibilidades de que haya supervivientes son casi nulas. Este jueves, el principal sindicato del país ha convocado una huelga masiva para protestar por la catástrofe. La Confederación de Sindicatos de Trabajadores Públicos de Turquía culpa a los que continúan con las privatizaciones por la masacre ocurrida en Soma. Las explosiones en las minas de carbón son comunes en Turquía, principalmente en el sector privado, donde a menudo no se respetan las reglas de seguridad. El miércoles, miles de personas salieron a la calle en las principales ciudades turcas. Los manifestantes acusaban al gobierno y a la industria minera de negligencia. La policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a los manifestantes que protestaban en diferentes ciudades a lo largo del país. Por su parte, el primer ministro Erdogan, que llegó el miércoles a la zona del desastre, prometió que se llevarían a cabo investigaciones sobre la causa del desastre, pero rechazó las acusaciones de que el gobierno es culpable.